Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de este finalísimo de temporada ya. Quedan dos partidos, en algún caso uno, para cada equipo. Y gracias al play-in tenemos todavía muchísimas piezas en juego, así que voy a intentar aclarar un poco por qué está convirtiendo cada equipo. Intentaré no extenderlo demasiado porque va a ser ya mucha información con toda la diferencia entre partidos de un equipo y otro más los tiebreakers. Pero añadiré también los partidos finales de cada uno de los equipos porque va a haber un par de enfrentamientos clave, sobre todo el último del que voy a hablar. Pero bueno, si os interesa un poco saber qué seguir en estos últimos dos partidos de cara al final de la temporada para conocer un poco los tiebreakers y cómo influye cada situación en estos últimos partidos, espero que os interese el vídeo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar por la conferencia este y empezaré desde la cima y poco a poco iré bajando. En el este básicamente hay varios grupos ahora mismo, la cima de 3 está bastante clara, luego entre el 4 y el 6 también está bastante claro y luego está la pelea por el playing, con los Celtics de por medio que están en tierra de nadie, pero vamos a empezar desde arriba, como decía. Los Philadelphia 76ers están de primeros, tienen un récord de 47 victorias y 23 derrotas y están un partido sobre los Nets, o sea que con dos partidos restantes les sacan un partido de ventaja a los Nets y dos partidos sobre los Bucks. El tema es que en lo que respecta a los tiebreakers, los 76ers han perdido su tiebreaker contra los Bucks pero lo han ganado contra los Nets. Lo que quiere decir que si ellos pierden los dos partidos y Milwaukee gana sus dos partidos, los Bucks podrían adelantarlos y si ellos pierden un partido y los Nets ganan dos partidos, están a salvo todavía porque tienen el tiebreaker sobre los Nets, o sea que tanto Milwaukee como los Nets tienen que ganar sus dos partidos y si Philadelphia gana un partido se salva contra los dos básicamente. A eso hay que sumarle que los dos partidos restantes de los 76ers son contra los Orlando Magic dos veces, así que en general creo que están dentro de lo que cabe bastante cómodos en esa posición de primeros en el este. Pasamos al segundo equipo en el este ahora mismo que son los Nets, con un récord de 46 victorias y 24 derrotas y como decía están un partido de los 76ers y un partido por encima de los Bucks, o sea que están totalmente en el medio y pierden el tiebreaker contra los 76ers y contra los Bucks también. Por lo que básicamente si quieren poder ser primeros tienen que ganar sus dos partidos y los 76ers tienen que perder sus dos partidos y si quieren mantenerse igual tienen que ganar sus dos partidos porque si pierden uno y Milwaukee gana los dos empatarían y con el tiebreaker a favor de Milwaukee ya se quedarían atrás. O sea que están dentro de segundos pero dentro de lo que cabe no están tan seguros y es muy importante ser el segundo en el este porque de segundo te vas a enfrentar contra el ganador del Beijing, que no es un equipo tan potente mientras que si caes a la tercera posición podrías enfrentarte a Atlanta, a New York o incluso a Miami que no creo que nadie quiera jugar contra Miami la primera ronda. Los rivales de los Nets en este enfrentamiento van a ser sencillos la verdad, los Chicago Bulls que se acuerdan mucho eso sí y los Cleveland Cavaliers que no se acuerdan nada, así que sobre todo si ganan el partido contra los Bulls creo que van a estar ya bastante afirmados en la segunda posición porque no creo que vayan a perder contra los Cavaliers el último día. Llegamos a los Bucks que están de terceros con un récord de 45-25, están a dos partidos de los 76ers y uno de los Nets como hemos dicho ahora, pero ganan los dos tapebreakers, o sea que con que los Nets pierdan un partido y los Bucks ganan los dos los adelantan y si los 76ers pierden dos partidos y los Bucks ganan los dos también los adelantan. Evidentemente tienen que ganar sus partidos y el primero va a ser contra Miami, un rival complicado que el año pasado les dio mucha caña en playoffs y los eliminó, así que creo que va a ser una mini batalla de playoffs porque incluso podría ser un enfrentamiento si los Bucks acabaran de terceros. Y el último será contra los Chicago Bulls que dependiendo de la situación se pueden jugar mucho como veremos después, así que van a tener partidos relativamente complicados, pero son fundamentales porque poder pasar de un enfrentamiento contra hipotéticamente Atlanta, New York o Miami a un enfrentamiento contra los Celtics que están totalmente destrozados o alguno de los otros equipos que podrían acabar saliendo del playing, creo que compensan. Llegamos al cuarto clasificado que son los Atlanta Hawks y los Hawks tienen un récord de 40 victorias y 31 derrotas y están medio partido por encima de los Heat, medio partido por encima de los Knicks ese medio partido es porque básicamente Atlanta en vez de dos partidos les queda solo uno y han jugado su partido número 71 y ganan el tiebreaker contra los Miami Heat pero pierden contra los New York Knicks. El último partido de Atlanta será contra los Houston Rockets, o sea que debería ser un partido fácil y es bastante fundamental para ellos porque ese medio partido es debido a que han ganado un partido más, pero en caso de empate, o sea, si los Heat y los Knicks se ponen igualados con Atlanta, los Heat los adelantarían una vez más, los Knicks no. O sea que básicamente, si bien tiene una ventaja de medio partido, es importante, muy importante para Atlanta ganar el último porque tanto Miami como los Knicks podrían ganar sus dos partidos siguientes y empatar y en caso de que empaten todos, es verdad que ganan contra los Heat pero los Knicks los adelantarían y bajarían una posición así que está todo bastante en el aire para Atlanta. Llegamos a los Miami Heat que están en una carrera muy ajustada porque creo que en general todos los equipos de esta posición quieren ser terceros o cuartos para evitar un posible enfrentamiento en primera ronda contra uno de los tres equipos más potentes del este y los Heat están medio partido por detrás de los Hawks, como decía, están empatados con los Knicks pierden el tiebreaker contra los Hawks y lo ganan contra los Knicks así que la cosa realmente está muy ajustada y son partidos importantes. Su primer partido es contra los Milwaukee Bucks, como decía antes, un partido muy importante y el último partido de la temporada va a ser contra los Detroit Pistons que no creo que sea un problema, la verdad. Y pasamos ahora a hablar de los New York Knicks, el tercer equipo de este grupo de tres equipos realmente compitiendo por esquivar al tercer clasificado básicamente y para reiterarlo una vez más, los Knicks ganan su tiebreaker contra los Hawks pero lo pierden contra los Miami Heat y deben tener un final de temporada bastante sencillo, juegan contra los Charlotte Hornets ahora que se juegan bastante así que van a ir a matar, pero el último partido contra los Celtics no va a ser un partido serio por parte de los Celtics seguro porque como vamos a ver a continuación, los Boston Celtics están de séptimos y están en tierra de nadie no van a bajar y no van a subir porque tanto los Pacers como los Hornets podrían empatar con ellos en caso de que los Celtics pierdan sus dos partidos restantes pero han ganado el tiebreaker contra los dos, o sea que los Celtics van a ser séptimos. Llegamos a la pelea por tener esa posición alta en el play-in, por ser octavos y tener dos oportunidades de entrar en playoffs dado que la novena y décima posición se vuelven más complicadas y ahora mismo de octavos están los Charlotte Hornets que tienen un récord de 33 victorias y 37 derrotas están empatados con los Pacers pero tienen el tiebreaker están en un partido con encima de los Wizards y también tienen el tiebreaker sus últimos enfrentamientos van a ser contra los Knicks y contra los Wizards el partido de los Knicks será importante porque también es importante para los Knicks pero el último partido contra los Wizards es fundamental aun si los Wizards ganaran tendrían al tiebreaker los Hornets, o sea que en ese aspecto están salvados pero de los últimos partidos que quedan, si pierden los dos, Indiana gana un partido o si pierden un partido e Indiana gana dos, se quedan por detrás y lo mismo con los Wizards, si pierden su próximo partido la pelea final contra los Wizards puede ser fundamental si Washington gana su próximo partido porque estarán empatados en récord y es un buen enfrentamiento directo así que la última jornada entre Charlotte y los Washington Wizards puede ser súper interesante los Pacers tienen la desgracia de haber perdido los tiebreakers tanto contra Hornets como contra Wizards, así que están en una situación complicada están empatados con los Hornets y un partido por encima de los Wizards o sea que si ganan los dos partidos, se mantendrán de novenos no van a entrar a la posición alta del play-in, pero tendrán ventaja de campo en la posición baja del play-in, si consiguen ganar sus dos partidos y los Hornets pierden, los adelantan y con que pierdan un partido y Washington gane los dos empatan con los Wizards, pasan a estar por debajo en el play-in y se enfrentarían con ellos directamente otra vez más con la ventaja de campo para los Wizards, así que los Pacers están dentro de lo que cabe en esa pelea, están relativamente bien posicionados pero lo tienen complicado al mismo tiempo los Washington Wizards, por otra parte, es eso están por debajo, pero al mismo tiempo pueden ser muy peligrosos y sobre todo, con el nivel al que está ahora mismo Russell Westbrook y con Bradley Bill por ahí que ha estado lesionado, pero me imagino que volverá para estos últimos partidos fundamentales pueden dar bastante miedo ahora mismo tienen un récord de 32 victorias y 38 derrotas, y están un partido por debajo de Hornets y Pacers, y una cosa interesante que la verdad es que yo no era consciente es que están dos partidos por encima de los Bulls y han perdido el tiebreaker, o sea que si pierden estos dos partidos y los Bulls ganan sus dos partidos Chicago de la nada se pondrá de décimo cuando parecían que estaban ya fuera de la carrera o sea que todavía tienen ahí un atisbo de esperanza y al final es eso, pierden el tiebreaker contra los Hornets o sea que tendrían que escapar bastante pero como lo ganan contra los Pacers, ahí tienen bastantes posibilidades adicionalmente, los enfrentamientos son como decía, el primero sencillo contra los Cavaliers y el último contra los Charlotte Hornets puede ser súper interesante y por último, los Chicago Bulls, no importa tanto su récord simplemente tienen que ganar los dos partidos Washington tiene que perder los dos partidos y entonces entrarán pero esos partidos no son ninguna broma dado que serán contra los Brooklyn Nets y contra los Milwaukee Bucks y ahora pasamos a la conferencia oeste donde en primer lugar están los Utah Jazz que no están todavía firmados en la primera posición dado que tienen un récord de 50 victorias y 20 derrotas el mejor récord de la NBA pero están solo un partido por encima de los Phoenix Suns y los Suns tienen el tiebreaker o sea que no van a caer más de la segunda posición pero si pierden un partido de los dos siguientes y los Suns ganan los dos bajarán a la segunda posición y eso puede ser muy importante porque en la segunda posición te enfrentas contra el primer equipo que salga del play-in que muy posiblemente a estas alturas podrían ser los Lakers y no creo que nadie quiera eso así que creo que preferirían mantenerse de primeros por suerte sus partidos serán probablemente muy fáciles tanto los Oklahoma City Thunder como los Sacramento Kings ya están totalmente fuera de la carrera así que no creo que los Jazz tengan muchos problemas y creo que harán lo posible por despachar estos partidos Los Suns son otro equipo que va a tener un enfrentamiento sencillo pero tienen bastante por lo que luchar para empezar es eso están un partido de los Jazz o sea que les interesa subir con empatar con ellos en récord lo superarían y están dos partidos por encima de los Clippers pero pierden el tiebreaker si pierden estos dos partidos y los Clippers ganan los dos partidos bajarían a la tercera posición que sinceramente no creo que sea tan preocupante porque la tercera posición ahora mismo te enfrentaría contra los Blazers y la segunda muy probablemente contra los Lakers y creo que todo el mundo preferiría jugar en primera ronda contra los Blazers así que no sé hasta qué punto les importa ganar pero los dos partidos finales serán contra San Antonio y el equipo de San Antonio realmente no necesita ahora mismo esos partidos están un poco como los Celtics ya en su posición y no va a moverse de ahí así que supongo que los Suns ganarán los dos partidos los Clippers están terceros y podrían subir a la segunda posición o bajar a la cuarta tienen un récord de 47 victorias y 23 derrotas perdón y están a dos partidos de los Suns pero tienen el tiebreaker a un partido de los Nuggets pero pierden el tiebreaker o sea que si pierden un partido de dos y los Nuggets ganan dos partidos se quedan una posición más abajo si ganan los dos y los Suns pierden dos partidos se quedan una posición más arriba y los enfrentamientos serán también muy sencillos los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder dos equipos que ahora mismo están tanqueando así que creo que seguramente conseguirán despachar estos partidos seguimos con los Nuggets que están de cuartos y tienen posibilidad de subir a la tercera posición no van a bajar a la quinta es imposible a día de hoy ya matemáticamente así que sí podrían adelantar a los Clippers tienen el tiebreaker de ventaja contra ellos y están en un partido pero sinceramente no sé hasta qué punto les interesa ahora mismo se enfrentarían contra los Dallas Mavericks que es un enfrentamiento complicado es verdad pero yo creo que prefiero a los Mavericks que la posibilidad de los Lakers es mayor si te vas a la tercera posición así que no sé hasta qué punto se esforzarán pero van a jugar contra Detroit y último partido contra los Portland Trail Blazers que van a querer ganar ese partido o sea que le van a dar guerra a los Nuggets y dependiendo de la situación tal vez Denver no se esfuerce demasiado en ese partido final los Dallas Mavericks están de quintos en esa pelea entre la quinta, la sexta y la séptima posición o sea la pelea sobre todo por salvarse del playing y están ahora mismo con ventaja le llevan medio partido de ventaja a Portland y un partido de ventaja a los Lakers Portland ha jugado ya su partido 71 así que les queda solo un partido que veremos después pero ya lo hemos visto va a ser contra los Nuggets y pierden el tiebreaker contra los Blazers pero lo ganan contra los Lakers el hecho de que tengan el tiebreaker perdido contra Portland implica que si no ganan estos dos partidos si solo ganan uno y Portland gana su partido contra Denver bajarán de posición si ganan los dos están a salvo y contra los Lakers podrían incluso perder un partido de dos y los Lakers no van a poder adelantarlos sus partidos finales serán contra los Toronto Raptors y los Minnesota Timberwolves o sea que partidos muy probablemente sencillos llegamos a los Blazers que tienen un último partido complicado y muy decisivo para ellos dado que están medio partido por detrás de Dallas y están medio partido por encima de los Lakers y ganan los dos tiebreakers así que si ganan este próximo partido los Lakers ya no van a poder superarlos y si ganan este próximo partido y Dallas pierde dos partidos superarán a Dallas también o sea que es un partido bastante importante para unos Blazers que estoy seguro de que no quieren entrar en el playing quién iba a decir al principio de la temporada que los Lakers iban a estar en esta posición pero a día de hoy tiene pinta de que los Lakers van a estar en el playing y un enfrentamiento posiblemente contra los Warriors en el playing a un partido contra Stephen Curry puede ser bastante épico la verdad pero ahora mismo los Lakers tienen un récord de 40-30 y están un partido por detrás de Dallas medio partido por detrás de los Blazers y han perdido los dos tiebreakers o sea que para adelantar a Dallas tienen que ganar los dos partidos y Dallas tiene que perder los dos partidos para adelantar a Portland tienen que perder los dos partidos y Portland tiene que perder su partido o sea que posibilidades tienen los últimos partidos serán contra Pacers que se juegan bastante y Pelicans que no se juegan nada así que es posible si todo depende de que los otros equipos pierdan sus partidos y de que ellos obviamente cumplan su función voy a hablar primero de los Spurs que están de décimos porque básicamente están en tierra de nadie están dos partidos por encima de tanto Pelicans como Kings pero han ganado los dos tiebreakers así que aunque pierdan sus dos partidos siguientes y los otros ganen no van a bajar de la décima posición y están a tres partidos de la octava y novena posición así que tampoco pueden subir o sea que van a estar en el playing sin ventaja de campo en la posición baja del playing pase lo que pase pero la pelea entre la octava y la novena posición es increíble y puede ser de las cosas más interesantes que tengamos en estos últimos dos partidos y voy a hacer lo posible por ver este partido porque tanto los Golden State Warriors como los Grizzlies están empatados en la octava y novena posición y el tiebreaker está ahora mismo uno a uno y dado que están empatados y el tiebreaker está uno a uno y les quedan dos partidos el próximo partido no importa porque el último partido va a ser entre sí o sea que gane quien gane este próximo partido si ganan los Warriors y pierden el Memphis no importa porque en el partido final si Memphis gana empatan en récord y el tiebreaker se va para Memphis y viceversa da igual quien gane da igual quien pierda este próximo partido no importa nada y el partido final va a ser en cierto modo una eliminatoria por ser el octavo clasificado en el oeste entre los Warriors y los Memphis Grizzlies así que como veis el play-in le da una dimensión muy interesante a este final de temporada a mí realmente me está encantando evidentemente si luego los Lakers tienen una mala racha pierden dos partidos Lebrunius todavía no ha vuelto y se quedan eliminados de playoffs obviamente es un palo porque no lo queremos nadie pero con que las cosas se resuelvan un poco bien para mí esto ha dado mucha emoción al final de temporada y bueno esto va a ser la narrativa final de estos últimos dos partidos antes de que empecemos ya con la previa de los playoffs y espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que tengáis un buen día adiós ¡Gracias!